Lamentables informaciones, dos personas fallecieron tras un accidente de tránsito en la Panamericana Sur, en la ciudad de La Tacunga. El tránsito vehicular fue habilitado luego de dos horas debido a que el material que transportaba la volqueta quedó desparramado en la vía. En la Panamericana Sur de La Tacunga, a la altura de los semáforos de ingreso a la ciudad de La Patria, dos jóvenes de 22 y 25 años fallecieron luego de impactarse contra una volqueta. Escuché una explosión y cuando me di cuenta que las piedras ya vinieron sobre mi vehículo y quedó la volqueta ahí como está. El semáforo estaba en rojo, recién comenzaba la salida, estaba el semáforo en rojo recién, no estaba en una velocidad porque recién salía en marcha, estaba el semáforo en rojo, entonces no estaba ni corriendo mucho, pues que mi vehículo no tiene huellas de freno, no hay nada. Cuando ya vinieron las piedras. Personal del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga empleó el equipo de esticación para recuperar los cuerpos de los dos fallecidos que quedaron atrapados en el interior del automóvil. En uno de los vehículos se encontraban tres víctimas, de las cuales una se encontraba con varias lesiones, que todavía se encontraba con vida, a excepción de dos personas que fallecieron en el accidente. La Policía Nacional trabaja para concientizar a los conductores y reducir el índice de fallecidos en accidentes de tránsito en la provincia. Nosotros tenemos un aumento de accidentes de tránsito, estamos justamente en una campaña de concientización a través de los medios de comunicación, a fin de que los conductores asuman su responsabilidad justo al volante. También la educación que estamos impartiendo especialmente a los peatones, porque también son partícipes en un accidente de tránsito. En la Panamericana Sur de La Tacunga, a la altura de los semáforos de ingreso a la ciudad de La Patria, dos jóvenes de 22 y 25 años fallecieron luego de impactarse contra una volqueta. Escuché una explosión y cuando me di cuenta que las piezas...